Una fiesta que todos en Medellín amamos, queremos, una fiesta que se ha transformado año a año, pero que guarda esa esencia de los libreros, de los lectores, de todo el ecosistema de lectura y de cultura de la ciudad de Medellín. Hoy nos encontramos en el Jardín Botánico, espacio donde nació, donde se hizo la primera edición de la fiesta del libro, un espacio sumamente bonito y agradable, el cual queremos desde la Alcaldía de Medellín y todos los ciudadanos. Y por eso en esta quinceava edición hemos traído demasiados expositores, libreros, lectores, ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas que vienen durante los próximos diez días a este espacio del Jardín Botánico para disfrutar de esta fiesta del libro. Vamos a estar desde hoy 24 de septiembre hasta el 3 de octubre, de manera continua, en el Jardín Botánico, donde vamos a tener todas las exposiciones, todos los lanzamientos de nuevos libros, pero también venta de libros y esa reactivación precisamente que estamos haciendo en la ciudad de Medellín, donde, a manera de ejemplo, hicimos la primera feria de una ciudad de nuestro país, la Feria de las Flores, la hicimos de manera presencial, así como Colombia Moda, Colombia Text y todos los eventos que se han desarrollado en los últimos meses en nuestra ciudad. Esta es una reactivación también, una reactivación mental, una reactivación cultural, una reactivación de la palabra.